Todo el silencio se va ¡Gracias por ver el video! En su guitarra eléctrica, aplausos, señoras y señores. Seguimos porque lo he dicho en todas las entrevistas, una de las cosas, me preguntan, ¿qué tiene que ver Errar con la Trova? Errar en los años 90, no queda duda alguna, cogió la bandera de la canción protesta en este país, ahora mismo. La maníbala aquí, Lejaldi. La sonrisa y calma, son mi pasado caña, pero después por mi cama me acompaña, mi cuarto, mi saco, el universo, mi carro, y mi talento es fusil, es fusil como fusil, mi mamá me traía en el tío, a los olfaya, el pie, el caía, el pa, un legal travestido, mi mamá no conoce de nieve, rap vigilado desde 59, porque esto es crudo, porque esto es leve, esto no es pa' escudar, esto no es pa' muever, hueve, esto se atreve, esto no muere, esto no sé cómo hace, atravesa burocracia, te pone desgracia, bajo mil amenaces, que rastro sucede. Tampasito. Así es que abuela la música del fired. Tampasito. Así es que abuelo, que luego hay comentarios. Tantasilo. Oh, wow, wow. Así es el que no me entiende la nación. Tampasito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!